En este momento tengo a Mari Figueroa, muy conocida como la Mari Piki, en todas las redes sociales, porque eres famosa en las redes, en TikTok. Gracias. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, pues como representante y, bueno, a Premios Osea. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es Premios Osea y cuántos años tiene esta fundación? Ok, Premios Osea es un evento que dan a conocer talentos aquí en Tucson, bueno, en Arizona. Es el segundo año que lo hacen aquí en Tucson y Premios Osea es para reconocer los talentos que tenemos aquí y, pues, reconocemos a imágenes, a medios de comunicación, a labor social, televisión y, pues, creo que también este año, el año que entra, entrará a deportes. Ah, el año próximo, deportes. Allí va a ir Luis de Nojean. Sí, claro que sí. Y, bueno, pues, ¿en cuáles ciudades se están ya presentando estos premios Osea? Pues, empezó en Phoenix, ahorita tiene nueve años ya este evento, los premios Osea. Empezamos en Tucson, ya es el segundo año este año y vamos a empezar en Vegas. ¿Vegas? Son tres ciudades, ajá. Vegas, bueno, allá hay muchísimo talento, muchísimo talento. Hablando de talento, también debes de hacer algo de una categoría. ¿De artista? De artista como Víctor. Pintores. Perdón, también entran en esta como, en esto también entran moras. Ajá. Moras y también va a entrar, creo, dibujos, todo eso de arte. Bueno, yo me aplico. Ok. No, vamos a votar por Víctor Navarro. Vamos a votar por Víctor Navarro. Todo Tucson. Pues, Víctor Navarro está aquí, nos trajo una sorpresa que nos va a mostrar al final del programa, su colección Sonora querida, imagínate. Tú eres de Sonora, ¿verdad? Sí, yo soy de Sonora, Ciudad Obregón, Sonora. Un saludo muy cordial allá de donde eres. Saludos, Ciudad Obregón, Sonora. Ciudad Obregón. Bueno, pues, un saludo muy cordial a todos los pueblos y con vecinos de Sonora. Bueno, ¿quieres agregar algo más a dónde hay boletos para comprar? ¿Cómo puede uno llegar a este evento? Pues, ahorita estamos, ahorita, la verdad, yo nomás estoy, ahorita, soy coordinadora aquí en Tucson, soy de las que nomino y escojo talentos de aquí, pero la coordinación de boletos y todo está en finis. En finis. Yo les voy a dejar saber en redes. Yo les voy a dejar saber los boletos. Ok. ¿Y qué día es el día? El evento es el 9 de diciembre. Ok. 9 de diciembre a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Pues, ahí vamos a estar presentes porque muchísimas gracias por... Nada, gracias por invitarme. ...entrar en esa nominación de lo que es medios de comunicación. Sí, claro que sí. Gracias, gracias. Gracias.